Bien, en horas de la mañana de hoy, nuestro personal de la Dirección Central de Investigación de Crimes pues ha trasladado a la sede de este Palacio de la Policía Nacional, ha nombrado a Alberto Moreno de los Santos, de 33 años de edad. Estos tiempos están muy peligrosos, suceden muchas cosas que nosotros no queremos perder, no queremos dejar de dar. Por ejemplo, lamentablemente la violencia y los crímenes siguen siendo problemas graves en nuestra sociedad. Ayer le quitaron la vida a un joven haitiano de la cordillera de Navarrete para desbocarlo de su motocicleta. Y miren, este hombre de trabajo, la mano de los delincuentes llegó hasta él. Una tragedia que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad urgente de mejorar la seguridad, de proteger todos los miembros de nuestra comunidad, sin importar en ocasiones su nacionalidad. Yo tengo mis temas, los temas que tienen que ver con la nacionalidad, con los haitianos. Todo el mundo sabe que soy pro-dominicano y siempre lo seré. Soy de los que entienden que nos libramos de los haitianos, que nosotros nos independizamos de ellos, que nunca nosotros hemos entrado a su territorio, nunca en ninguna ocasión hemos invadido Haití. Y ellos lo han hecho en inmensidades de veces. Y ni hablar que duraron 22 años dominando, gobernando la República Dominicana. Y luego trataron muchas veces y siempre nos libramos de ellos, nos liberamos y nos liberamos. Pero una cosa es la historia vivida y otra cosa es que no podemos dejar, no podemos ignorar, que es lo que estamos ahora en este tiempo. Estamos hablando de una nacionalidad mundial. Bueno, las autoridades deben actuar con rapidez y determinación para investigar este crimen, además de identificar y procesar a los responsables. No podemos permitir actos de violencia como este, que puedan quedar impunes. Todos merecemos vivir en un entorno seguro y libre de temor. Ojalá y que las autoridades pongan atención a esto. Miren la foto de este hombre, que se ve que era una persona querida. Y nosotros todos tenemos nuestros haitianos favoritos. Mis temas no tienen que ver con nacionalidad en esta ocasión, sino con la seguridad. La seguridad de los que están y la seguridad de los que vienen. Que todo el mundo entienda que la República Dominicana es un país bueno para vivir, bueno para habitar. Es un país en donde los visitantes, igual que los residentes, deben sentirse seguros. Donde no pueden haber terceros dominando y controlando lo que pasa en la República Dominicana. Pienso que es una oportunidad la que tenemos ahora, de poder mejorar bastante con este presidente que tiene una visión libre y abierta de que las cosas deben funcionar bien. De un presidente que además ha apoyado de una manera extraordinaria a la policía. La policía debe aprovechar esto para hacerlo bien. La policía, este apoyo que tiene del Ministerio de Interior y Policía, del presidente de la República, debe aprovecharlo para beneficio no solamente de ahora, sino de los futuros policías también. Y esto verlo también como nuestra nación, como nuestra nación necesita esas mejoras. Ojalá y que podamos poner el ojo en esto. De acuerdo con este reporte, lamentablemente este hombre le quitaron la motocicleta y casi siempre, señores, terminan quitándole la vida. Lamentablemente esta sociedad, a veces por una motocicleta, por un celular, hay gente que pierde la vida. Comenten sobre esto, digan que ustedes opinan sobre este caso, ya vieron la foto, ya saben del tema. Vayan dando like a este video que les voy a hablar de otra cosa. Les voy a hablar de otro tema, que también tiene que ver con la delincuencia y con la policía, porque lograron capturar a un ladrón de orquídeas. Vamos a ver la foto de este hombre. Miren la foto. Miren la foto de este hombre. Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales y Crimen, lograron el arresto de un reconocido antisocial apodado ladrón de las orquídeas. Este se dedicaba a penetrar a propiedad privada, a sustraer flores, especialmente orquídeas, para luego comercializarlas a bajos precios en mercados ubicados tanto en el Distrito Nacional como también en San Cristóbal. El nombre de este hombre es Alberto Moreno de los Santos, conocido como el ladrón de orquídeas, y fue capturado en la parada de autobuses del kilómetro 12 de la carretera Sánchez, justo cuando se encontraba dentro de un minibus con destino a San Cristóbal. De acuerdo con el reporte, los agentes de la DICRIM recibieron una de las primeras denuncias contra el ahora detenido, quien relató que en unas horas de la mañana del pasado jueves, un desconocido penetró a su residencia y sustrajo 10 orquídeas. Desde ese momento, se activó la búsqueda y captura del individuo. Y miren ahí, como la policía, el DICRIM, logró detenerlo. Vamos a escuchar lo que dice el vocero policial sobre este tema. Adelante, Melázar. En horas de la mañana de hoy, nuestro personal de la Dirección Central de Investigación de CRIM, pues ha trasladado a la sede de este Palacio de la Policía Nacional, ha nombrado a Alberto Moreno de los Santos, de 33 años de edad, una persona reincidente en distintos tipos de robos, y en lo que es el robo de estas plantas hermosas de horquilla, las cuales él sustraía de distintas residencias, ahí de los kilómetros, siete y medio, Honduras y demás, de los jardines, damas, con mucho cuidado cultivaban. Y esta persona será puesta a disposición de la justicia en las próximas horas. Y, tal y como usted le apunta, fue apresado ayer al darle seguimiento a denuncias de personas que nos manifestaron, que observaron a un ciudadano caminar con un saco lleno de plantas. Él se montó en uno de los autobuses de la Ruta A de San Cristóbal y fue detenido ya a la altura del kilómetro 12. Bueno, como resultado de estas acciones, se vio a la policía lograr capturar a este hombre. Desplegaron un amplio operativo y ahora se ve como alguien triste. Sin embargo, entendemos que la ley debe ir sobre él, que la ley debe llevarle y debe él dar la cara. Es tiempo de que seamos más justos con la policía, señores. Que esta gente se ponen tristes, ponen caritas, le cogemos pena, nos da tristeza. Y, incluso, ubicamos como si fuera nuestra familia, permitimos cosas como estas. ¿Ustedes qué opinan? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estamos, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.